Hola a todos, esto es Seguridad Física. En este nuevo vídeo vamos a profundizar en dos conceptos que serán clave a la hora de graficar una cerradura, con el fin de abrirla sin conocer previamente la combinación. Estos conceptos son los puntos de contacto de la rueda de la leva y las puertas en las ruedas de combinación. A lo largo del vídeo veremos cómo localizarlos sin tener acceso físico a la caja de mecanismos y cómo se relacionan en una gráfica. Aunque para fines didácticos en este vídeo tendremos visión directa de la caja de mecanismos y usaremos un micrófono de contacto con el fin de transmitir mejor el feedback que proporciona la cerradura. Este tipo de micrófono no es necesario para realizar la apertura, ya que con el tacto de nuestros dedos será suficiente para notar qué está sucediendo dentro. La leva que viene de fábrica tiene una barra o valla corta que sólo interacciona con las ruedas 3 y 2. Además, esta barra tiene unas escaleras que en una cerradura real no encontraremos. Ahora podemos ver cómo los escalones de la barra de leva hacen dos bajadas, una al coincidir la hendidura y otra al coincidir la puerta de la rueda, quedando la barra de la leva apoyada en la segunda rueda. En el kit nos viene una leva sin estas escaleras, como nos encontraremos en una cerradura de dos números de combinación en el mundo real. De esta forma podremos centrarnos en aprender el procedimiento de craqueo de la cerradura e ir aumentando la dificultad, hasta una configuración de una leva con barra lisa y que interactúe con las tres ruedas, como nos encontraremos en cajas fuertes de alta calidad. Como ya vimos en el vídeo anterior, y si no lo viste, dejo enlace en la descripción, la rueda de leva o rueda motriz, la cual es solidaria con el dial a través del eje que los une. Tiene un mecanizado conocido como alojamiento de la nariz o hendidura. En esta hendidura es donde tocará la nariz de la leva, quedando reflejado en el dial de marcación, que después nosotros registraremos en la gráfica. Esto sucede cuando las puertas de las ruedas de combinación no están correctamente colocadas en su sitio. Recordemos, a las 12 en punto. La punta de la nariz de la leva no entra completamente en su alojamiento, pero sí hace contacto con los dos lados del valle de la hendidura. Para localizar estos puntos de contacto, en el manual nos recomiendan una técnica que consiste en realizar la cerradura. Para eso pasaremos cuatro veces por el cero, girando el dial a la izquierda, en sentido antihorario, y nos detendremos finalmente en el cero. Una vez hemos reiniciado el dial, iremos avanzando y retrocediendo de 15 en 15 números. Para eso nos situaremos en el cero e iremos avanzando del cero al número 15 en el dial y retrocediendo, a fin de localizar un suave golpe o un aumento de la resistencia, así como escuchar un clic. Pero un momento, volvamos al principio. Nuestros puntos de contacto ya nos los hemos pasado y estaban en el 4 y en el 14. La diferencia entre estos dos números nos indica el tamaño del mecanizado de la rueda de la leva. Esto es importante como ahora veremos. Con más detalle podemos ver que la diferencia entre estos dos números nos da un tamaño de 10. Esta diferencia no siempre será igual, dependerá de a qué altura se encuentra la nariz de la leva. Y como vemos, la nariz de la leva, cuando sobrevuela la hendidura, hace contacto a través de la barra sobre la rueda, rozando sobre ella, no produciendo un descenso de la nariz hasta que coincida la barra de la leva con la puerta de la rueda de combinación que estamos graficando. Como hemos visto, la nariz de la leva tiene tres alturas posibles. La altura intermedia sería cuando la barra de la leva toca alguna de las ruedas de combinación. En cambio, su posición más elevada es cuando la nariz entra en contacto con la rueda motriz, no haciendo contacto la barra de la leva con ninguno de los discos, quedando estos libres. Y por último, la zona más baja de la nariz, que es cuando coincide la puerta de la rueda y la parte superior, dejando de descender la barra en su interior. Como ya sabréis, los que venís del mundo del ganzuado deportivo, para abrir una cerradura hace falta hacerle tensión al mecanismo. En este caso, se realiza mediante el muelle y esta tensión será automática y constante. Por otro lado, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo dentro de la cerradura. Esto hablaremos a través del dial de combinación. También por este medio, colocaremos las ruedas de combinación en su lugar, para posteriormente mover la rueda del dial buscando los puntos de contacto para saber qué ha sucedido con esa rotación de la rueda de combinación, averiguando de esa manera si la puerta de la rueda ha quedado colocada en su sitio. Ahora ya estamos en disposición de ver cómo se relaciona lo visto anteriormente en una gráfica. Esta es la gráfica ya cumplimentada que nos viene en el manual de usuario. Lo primero que haremos será escribir la rueda que estamos graficando. La primera rueda que vamos a graficar va a ser la rueda número 3, que es la que tenemos más cerca de la rueda de leva. Lo siguiente será rellenar los huecos que tenemos en el eje X, que están reservados a los puntos de contacto, que iremos rellenando una vez los hayamos localizado. Como vemos, el eje Y no es necesario que lo cumplimentemos. Eso es porque lo que representa el eje Y son todos los posibles números que tiene el dial, en este caso del 0 al 100. Ahora que tenemos la gráfica ya lista para empezar a craquear la cerradura, vemos que hay unos puntos azules. Estos puntos azules es la gráfica ya finalizada y se registran cada dos dígitos y medio. Esto es así por dos motivos. Uno es que las cerraduras tienen una holgura. Esta holgura se hace para facilitar la accesibilidad a la cerradura, permitiendo al usuario habitual de la caja fuerte poder abrirla introduciendo el número sin ser exacto. Por ejemplo, nos permitiría abrir si introducimos 82 o 82 y medio, incluso 81. Esto se hace manteniendo un compromiso entre accesibilidad y seguridad. Como hemos visto hace un rato, la diferencia entre los números del punto de contacto derecho e izquierdo representan el tamaño de la hendidura medido con los números del dial. Cuanto más estrecho sea este número, significa que más ha profundizado la nariz de la leva y por tanto es un claro indicador de que nos encontramos ante la puerta de la rueda que estamos graficando. Como vemos, a la altura del número 82 se ha producido un claro estrechamiento. Nos indica que ese es posiblemente el número de la combinación que estamos buscando. En el próximo vídeo veremos con un detalle cómo abrir la cerradura. Será la primera apertura completa. Así que, si te ha gustado, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de los próximos vídeos.